El día de hoy vamos a analizar las top marcas del mercado en relación a sneakers en este 2021. Analizamos quién hizo las cosas muy bien, quién tuvo las mejores colaboraciones, los mejores GRs, entre otras cosas. Tú me ayudaste a decir cuáles son estas respuestas, así que si quieres saber todo lo que tiene que ver con quién dominó este 2021, quédate en este video y vámonos a la intro. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el tío Vela y estás en sneakers con Vela. Como ya viste por acá, estamos preparados para diciembre, ya estamos en diciembre, tenemos el arborito prendido, tenemos toda la onda decembrina y obviamente diciembre también significa listas de final de año, listas de final de año, top marcas, mis top 10 tenis en general, que espera ese video va a estar muy bueno, top 10 Jordans, vamos a tener muchos videos de top 10 en esta última parte del año. Y el día de hoy, como ya viste en la introducción, vamos a hablar de las marcas que más influyeron en este 2021. Hubo cambios con el año pasado o no. Y como ya lo mencioné en la introducción, hice una pequeña dinámica por allá en Instagram, que si no me sigues te invito cordialmente a que me sigas, te lo dejo por acá abajo, donde prácticamente me ayudaste a definir cuáles son las marcas que dominaron este 2021 y cuáles, al menos también para ti, hicieron las cosas mejor, ¿no? Entonces, hablemos de la primer marca que para muchos sigue siendo amo y señor del mercado y se trata de Nike. Nike y Jordan, los pongamos juntos en una misma categoría. Nike y Jordan siguen siendo los dueños del mercado. Tuvimos muchas colaboraciones interesantes, muchos donks, lanzamiento de donks que a mucha gente le latía y mucha gente iba por absolutamente todos los donks posibles. Nos dimos cuenta también como los Jordan 1 mid y low se agotaban constantemente, mucho más que antes. Me atrevo a decir que ahora hasta un medium low, hasta a veces es complicado conseguir. Entonces, Nike y Jordan Brand creo que otra vez han sido el amo y el dueño de lo que han sido las colaboraciones y pues la mayor parte del mercado está buscando tenis Nike. Entonces, creo que siguieron haciendo las cosas bien. Aquí tengo unos ejemplos de las cosas que hicieron. El primero de ellos, aquí lo tenemos, el Air Force One, siempre familia, Día de Muertos. La colección de ahora de Nike, Día de Muertos, estuvo increíble. Teníamos el Air Force One, el Jordan 1, salió el Dunk y el Air Max 90. A mí este fue mi tenis favorito, mi concepto favorito. Todo basado en mi clan. Entonces, creo que está bien ejecutado, bien diseñado. Y la verdad es que Nike creo que la rompió fuertemente con esta colaboración que tanto nos impacta a nosotros aquí en el mercado mexicano. Entonces, Nike, pues haciendo las cosas bien con estas colaboraciones, con todo lo de Día de Muertos, la verdad es que a mí me vuela la cabeza y supongo que a ti también, ¿no? Es algo que de verdad creo que estuvo muy, muy bien ejecutado, como todos los años. Entonces, encantado por poder tener este pan en mi colección y poder usarlo. De hecho, este, el día de ayer lo estoy usando. Entonces, sí, es un par que me gusta bastante. Otro de ellos y uno de los que más he utilizado en el año. Tenemos aquí este Jordan 4 en colaboración con Union LA. Este, la verdad es que Union es de mis colaboradores favoritos. Este, con todo lo que ha hecho con Jordan Brand, me encanta, me fascina. Este, y es una de las colaboraciones interesantes e importantes que creo que definieron el año. No tanto como el año pasado, que definió mucho más el Jordan 4 por Union. Pero este es un gran, gran colorway de un gran par. Quizá para muchos es el peor de los cuatro, Jordan 4 por Union. Pero a mí este me llama mucho la atención. Me llama mucho el colorway y cómo combinaron los colores. Este, y tan solo es una de las colaboraciones que fue representativo del año. El otro que tengo para aquí para comentar y platicar es este Jordan 2 por Off-White que no necesita introducción. El Jordan 2 por Off-White, otra vez terrible, terrible pérdida que tuvimos con la partida de Virgil. Este, pero bueno, este fue su último release mientras que él vivía y es una genialidad. Creo que Jordan Brand y Nike siguieron haciendo las cosas muy bien en relación a colaboraciones, en relación a pares de tenis, donks normales, entre otra cosa. Este, ¿qué más salió también de eso? Todos los donks y todos los tenis del 75 aniversario de la NBA, increíble. Este, en cuanto a colaboraciones, pues no podemos dejar atrás todo lo que hizo Amamanie. Ahorita no tengo nada de Amamanie conmigo, pero el Jordan 3, el Jordan 1, ambos videos están en el canal, pero qué joyas, qué joyas. Este, creo que las colaboraciones fueron ejecutadas muy, muy bien. Este, también tuvimos todo lo de Travis, el Travis Low con Fragment. Tuvimos el High. Tuvimos las triples colaboraciones con Sakai. Sakai, Fragment y Nike. Tuvimos Cloth, Sakai y Nike. Undercover. Ahorita estoy basando mucho en colaboraciones, pero, pues la realidad es que tuvieron un año genial en cuanto a colaboraciones. Este, el Jordan 1 UNC no es colaboración, pero vaya, vaya par de tenis. Entonces, bueno, no sé, creo que Nike, este, en relación a colaboraciones, tuvo un gran, gran año. Y se refleja mucho en cómo, pues, el consumidor, como tú, como yo, también, este, pues vamos mucho hacia Nike, ¿no? Entonces, creo que tuvo, este, un gran año. Me atrevería a decir que quizá mejor que el año pasado. Este, pero, en fin, Nike estuvo muy fuerte y las colaboraciones fueron muy fuertes. Pero, hay que hablar de otra marca que las colaboraciones fueron fuertísimas. Y déjame te digo que la mayoría, la mayoría de ustedes que comentó en la dinámica mencionó esta marca. ¿De qué marca estamos hablando? Creo que ya sabes, si sigues al tío Vela en Instagram, en YouTube, sabes qué marca ha estado en mi mente y aparentemente también en tu mente, en la mente de todos, este, que están, que están en el sneaker game. Que no solo la rompió este año, sino el año pasado también. Estamos hablando de la marca New Balance. Que, la verdad, hablando de colaboraciones, creo que las colaboraciones todavía mejor ejecutadas venían por parte de New Balance. Este, qué increíble, qué increíble New Balance, cómo ha resurgido y cómo ahora está en la mente de todos y muchos sneaker heads. Por ejemplo, este Emi Leondor, este, quieren este par, ¿no? O sea, está más fepeado que algunos Nikes, algunos Adidas, algunos Pumas. O sea, realmente, el Emi Leondor 550, este, similar al Casablanca 327, revolucionó completa y totalmente el juego en cuestión de New Balance. Y la verdad es que este par, le tengo un tremendo cariño. Probablemente, probablemente es el par que más he utilizado en este 20, 21. Este, sí, se pudiera decir que es el par que más he usado. Y nada más, ven nada más qué chulada. Este, hablando de colaboraciones, ahí es donde creo que New Balance también la super rompió. Porque a través de las colaboraciones, muchos de sus Colorways GR empezaron a vender. Este, no solo con esta silueta 550, que esta es la colaboración. Acá tengo claro que sí, también una versión GR, ¿sí? Eh, podemos ver una diferencia. Esta, pues, se nota mucho más la calidad de piel, entre otras cosas. Pero, cada par que sale del 550, que es una versión general, se vende. De hecho, este fue el primero que llegó acá a México, este, a través de Invictus. Y creo que en las tiendas de New Balance físicas también hay en Guadalajara, por ejemplo. Pero, antes de eso no había llegado a México. Y en Estados Unidos, como quiera, Colorway que sale. Colorway que se agota. Eso habla cañón de la marca que propuso cosas nuevas e interesantes. Este, y obviamente el mercado ya se empezó a dar cuenta. Me queda claro que el mercado ya se empezó a dar cuenta de qué está representando New Balance y qué están haciendo. Este, obviamente hablamos de este, pues, lanzamiento general. También podemos estar hablando de los 327, que, por ejemplo, fui yo a Europa, a Madrid, particularmente España. Este, hace como unos dos, tres meses. Y por las calles, lo que más veía, no veía algún Nike, algún Adidas. Lo que más veía, lo más común que veía en las calles, era un New Balance 327. O más, mucho más particular, el New Balance 574. Estaba en todos lados. Entonces, definitivamente la marca en sí, este, pues, está posicionándose en el resto del mundo. Y ahora aquí en México, poco a poco está agarrando. Este, tuvimos siluetas nuevas como el XA72. Este, que sí, llegó acá a México. Tuvimos también, este, pues, varios Colorways muy, muy atractivos del Jaden Smith. La colaboración de Vision Racer con Jaden Smith. Y New Balance, que también increíble. Este, alguien más con New Balance, que hizo genialidades. Aquí tenemos el 574 Yert. De Salehi Benbury. Salehi Benbury, este, creo que es, además de Amy Leandor, el colaborador más importante, quizá, del momento con New Balance. Hay otros, claro, está Joe Freshcoats, que sacó un 990 V3 increíble, al igual que un bodega. Este, lo tengo por acá en el canal de bodega, es uno de mis pares favoritos. Este, que, bueno, el bodega básicamente representaba el 15 aniversario de la tienda, de todo lo que representa. Una colaboración bien ejecutada. Y, bueno, Salehi, pues, tuvo este 574 Yert. Tuvo las, sus colaboraciones con el 2002R, el Water Vida Guide y el Peace Vida Journey. Water Vida Guide llegó acá a México. Entonces, Salehi también estuvo en la mente como del consumidor. Yo tengo aquí el Yert, que, como puedes ver, o sea, es un tenis bastante raro. Y a esto me refiero, y también muchos de ustedes pusieron ahí en los comentarios, que proponían cosas nuevas. O sea, esto, ve esto, esto es completamente nuevo, fuera de lo común, chonky. Esto no es algo que ves normalmente. Y es una de las razones por las cuales creo que New Balance está triunfando. Está sacando colaboraciones que conectan, que conectan con la gente, que conectan con el entusiasta. Y eso, eso, eso lleva lejos, ¿no? O sea, en el año como colaboraciones, y ahí es donde digo que creo que inclusive New Balance todavía, a pesar de que Nike lo hizo bien, creo que New Balance lo hizo mejor en cuanto a colaboraciones. Este, el A Million Dollar también 993, una chulada. Muchos lo consiguieron por primera vez, un New Balance en su colección. A mí me da gusto que empiecen todos a ver lo que representa y lo que está creando, ¿no? Entonces, dirán que soy fanboy. Sí, me gustan todas las marcas, me gusta Nike, me gusta Jordan, pero ahorita, de verdad, creo que lo que está haciendo New Balance me está gustando mucho. Este, aunado también a lo que ya platicamos de Nike y Jordan, que la verdad es que es bastante bueno, ¿no? Entonces, New Balance haciendo las cosas muy, muy bien, colaboraciones, lanzamientos generales, salió el 5740. Este, obviamente, un lanzamiento general que después tuvieron colaboraciones. Creo que empatan muy bien el lanzamiento general y colaboración y cómo va moviéndose a través del mercado. Entonces, creo que están haciendo la chamba bien y esperemos a ver qué pasa en el 2022, porque 2020, 2021, New Balance ha estado muy, muy fuerte en la mente del consumidor. Y a mí se me intriga saber qué va a pasar con esta marca. Claro que hubo muchas otras marcas, pero en esta dinámica que hicimos por allá en mi Instagram, la tercer marca que mencionaron mucho fue Adidas. En particular, hablando de dos cosas. Número uno, hablando de este pedazo de joya. Este es un fórum en colaboración con el Conejo Malo, con Bad Bunny. Este fórum, una de las siluetas del año. No solamente la colaboración con el Conejo Malo, sino también los fórum generales se agotaban. La gente está muy interesada en la cuestión retro básquetbol. Y el fórum representa muy bien esta propuesta de fórum básquetbol. La rompieron duro. Ya no nada más se está usando Yeezy, que era casi mucho de lo que se usaba de Adidas. Ahora la silueta fórum de Adidas la está rompiendo. Y claro, la colaboración con el señor Conejo Malo, Benito, Bad Bunny, ha sido un total éxito. Han salido tres colorways. El primer café, salió el Easter Egg y este Back to School Todas Negras, que la verdad es que lo he usado muchísimo. Es de mis pares como más usados del año también, este Bad Bunny. Este, el profesor Vela, claro, quedando la cátedra, la clase de esta gran silueta. Este, va a salir próximamente un fórum en colaboración con mi pobre Angelito. Entonces también mucha nostalgia. O sea, fórum es como que la silueta fuerte ahorita de Adidas. Y la verdad es que es algo que me gusta bastante. Además de fórum, que fue como que lo que mencionaron así más cañón. Hay otra cosa que a consumidores, a todos les volvió loco. Este, de parte de Adidas para este 2021. Y aquí tengo yo mi slide. Este es mi slide resin por parte de Yeezy. Este, obviamente muchos todavía estuvimos en casa, trabajando en casa. El hecho de unas slides, unas chanclas, fue de lo más usado y de lo más buscado. No solo la chancla, también el foam runner. Desafortunadamente, en todo este año no se me ha dado un solo foam runner. Este, al momento de grabación. La verdad es que estoy algo decepcionado porque siento que todo mundo está con algo y yo no, ¿no? Como que te sientes fuera. Y sí, ya lo reseñé aquí para ustedes en el canal. Pero no es lo mismo que usarlo todos los días. Me los prestó mi buen amigo Oscar. Porque, o sea, para poder traer la reseña. Calzamos de lo mismo. Entonces, lo pude probar. Pero no es diferente. O sea, es diferente cuando lo usas tú y es tuyo, ¿no? Entonces, pero sí puedo hablar, o sea, por mí y creo que por muchos diciendo que todas las cuestiones de foam, las chanclas y los foam runners fue de lo más popular y de lo más interesante por parte de Yeezy. Este año es interesante como de todo el producto y todo el catálogo de Yeezy que salieron muchísimos 700 V3, muchos 700 V1, demasiados 500, Quantum, de todo. Por supuesto, la onda foam es de lo que más movió masas, ¿no? La onda de los slides, la onda de los foam runners. Entonces, eso sí me llama la atención. Pero está cool porque la verdad es que están comodísimas. Eso lo tengo que decir. Son comodísimas. La otra vez me las llevé al aeropuerto y la verdad bastante, bastante cómodas y muy, muy bien. Era de madrugada, entonces nadie me veía tanto. Pero me gusta, me gusta cómo se ve y está comodísimo. Ahora, mencioné que por parte de Yeezy también aquí tenemos un 700 V1 que este año 2021 fue el resurgimiento de la silueta. Este, tuvimos el Sun, tuvimos el Bright Blue, tuvimos el Enflame Amber, el Washed Orange, el Wave Runner, con esta media suela naranja más el Wave Runner. Creo que también esta es una de las, de las, de los modelos que dominó por parte de Adidas, de la marca. Este, que más gente tuvo interés, que más gente vi comprando, ¿no? El Sun, el Bright Blue, el Enflame Amber. Este, creo que bastante, bastante bien en lo que es el 700 V1 con ese nuevo precio de $2.40. Este, yo estoy encantado con este Bright Blue, también es de mis pares más utilizados del año. Pero, en general, ahorita nada más como que traía estos como ejemplos de algunos pares para ejemplificar cuáles son las marcas que dominaron, este, pues prácticamente este año. Creo que Nike todavía en la mente, todos, es el, es el dueño, es el que más participación tiene. Adidas con Bad Bunny y Forum, este, Slides, Home Runner está por este lado. Y en cuestión colaborativa, que apenas está entrando a México, que apenas todos nos estamos empapando de lo que es la marca. Creo que New Balance es quien mejor lo hizo a nivel general. Este, a nivel como pasaron de colaboración a lanzamiento general. Este, y cosas un poco también más accesibles. Porque ahorita, por ejemplo, el Jordan 2, el Off-White, por acá todavía no lo veo. Este, el Jordan 2 Off-White, complicado de conseguir. Y algunas colaboraciones de New Balance un poco más sencillas de hacerlo. Pero hay colaboraciones que también se la volaron de la barda y complicadas de conseguir. Este, en general, creo que está como que de esta manera dividido este año. Creo que son las marcas que, que, que dominaron este espacio, esta escena de los tenis, esta onda Sneakerhead para los entusiastas y demás. La verdad, me interesa mucho saber tu opinión. Sé que ya lo pusimos por acá, en esta dinámica. De hecho, pues, gracias a, a ti, me ayudaste a hacer este video y juntar y sintetizar como todas estas opiniones. Pero me encantaría saber, pues, ya que viste el video, ya que lo viste como que en un mismo lugar. ¿Qué piensas, no? O sea, ¿qué te parece para ti que dominó, que no, este, algo de lo que dije, te pareció que, que pudo ser diferente o que a lo mejor para ti no fue así? Es algo que me gustaría mucho saber para poder como comparar opiniones. Y obviamente, me aseguraré de, de entrarle a la conversación acá en los comentarios, ¿no? En fin, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad, que te empiece a gustar toda esta onda decembrina de los, de las listas, de top, final de año. Y obviamente, este, esperemos ver qué pasa, qué nos destina el siguiente año que, eh, me emociona mucho, ¿no? Ahora cada año, de verdad, me emociona más la cuestión de los sneakers. Porque creo que cada vez, este, se suman más marcas, se suman más colaboraciones, más gente, se suma, hay más interés por este tema que tanto nos gusta. Entonces, eh, creo que va a estar bueno, creo que está muy bueno. Y, y pues nada, otra vez, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Aprecio mucho, mucho que estés por acá. Yo soy Vela, recuerda suscribirte por acá abajo si te gusta este tipo de contenido. Dejar tu like y ayudarme a combatir el algoritmo. Entre más likes, pues realmente, este, más oportunidad de que más gente vea este canal y este contenido. Y activa esa campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video de los que yo subo acá a YouTube. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Pues eso, out. ¡Suscríbete al canal!